Esto es Momento Grupero, con lo mejor de tus artistas favoritos en El Amo TV. ¿Qué tal mi gente que nos está escuchando en estos momentos? Hoy, hoy viernes 10 de febrero, que ya se aproxima, ya está aquí a la vuelta de la esquina, el 14 de febrero. ¿Qué le va a regalar a mamá? ¿Qué le va a regalar a su hermano, a su hermano, a sus parientes en este 14 de febrero, que ya está a la vuelta de la esquina? Pues díganos, díganos, denos likes, mándenos mensaje a través de nuestra programación musical y a través de nuestra página. Continuamos con más de nuestra música. Hoy viernes, hoy viernes. Necesito, quiero, quiero. Todo lo que quieras saber de tus artistas favoritos, los escuchas en El Amo TV. Y seguimos continuando con más de nuestra programación musical. Aquí llega la presencia musical de Bronco. Para todos los enamorados y enamoradas, saludos y gracias por saludarnos a través de Facebook y que siempre están al pendiente de nuestra programación musical. Que se la pase lo mejor hoy viernes, viernes social le llaman y regale algo en este día del amor y la amistad que ya se aproxima a 14 de febrero. ¿A qué le tiramos corazón a dónde vamos si no hemos podido vivir separados? ¿A qué le tiramos corazón a qué le tiramos corazón si tú me amas? Si te llevo en la sangre, si entre sueños me llamas. Esto es Momento Grupero, con lo mejor de tus artistas favoritos en El Amo TV. Bueno, si seguimos, continuamos con más de nuestra programación musical para toda la gente que nos está escuchando. Aquí llega el profesor, el hermano de la dinastía de los Vega. El profesor el que los enseñó a tocar un instrumento, Ramón Vega. Hola, ¿cómo estás? Continuamos con más de nuestra programación musical. Yo sé que te casaste, también que me olvidaste y me quedé muy feliz. Yo como tú ves, estoy algo más viejo, guardando tus recuerdos, los que olvidaste aquí. Vengo todas las tardes a la fuente de cristal, donde a solas escondidas solíamos pasear. Cuántas veces me dijiste, nunca te voy a olvidar, aquel amor no morirá.